Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy, pero muy bien. Hoy vamos a estar jugando Fortnite con mi primo Mateo. Decí hola Mateo. Hola, hola. ¿Cómo va? Bueno, ustedes no nos van a escuchar porque él está en otra casa, en el auricular. Y bueno chicos, nos vemos cuando empiece la party. Bueno chicos, ahí está. Ahí empezó. Voy a buscarme algo acá. Chicos, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, chicos. Esperen, ahí les digo algo. Bueno, chicos. Suscríbanse al canal de Mateo Mentezana porque le van a aparecer tres canales, Mateo Mentezana. Uno que es con una foto de un, como una bata. Otro que es la cara de él. Y otro con el escudo River. Tienen que seguir el escudo de River. Para que sepan, ¿eh? Y también denle like a todos los videos. Cuidado, Mateo. Bueno chicos, empezamos perfecto la partida, ¿verdad? Somos los mejores formes. Somos los mejores formes. Se ve. Ay, casi me mató. Ah. Empezamos perfecto. Bueno chicos, nos vemos en la próxima partida. Bueno chicos, hoy empezó el video. De hoy. Vamos a caer en esta casa. Para no morir. Bueno chicos, le explico por qué no está mi hermana. Por qué no está. Nada, se fue a dormir en la casa de una amiga. Porque yo le había dicho que íbamos a hacer un video formal. Bueno, mi prima, mi amiga, mi tía, mi abuela. No sé qué. Mi sobrina, no sé. Sí, bueno, se fue a dormir a la casa de mi prima. Porque yo le había dicho que íbamos a hacer un video con él. Y él me había dicho que sí. Pero hoy me enteré, cuando me desperté, que se iba. Porque es una vaca lola. ¿Qué copia tiene? ¿Cuántas armas tenés? Debo, ¿cuántas armas tenés? Ah, me asusté. Porque pensé que tenía cero. Yo ya tengo tres. Y las tres necesarias. Mirad, mi perro, mi perrito, me digo, boludo. Nerón, Nerón. Mirad, para mató que Nerón tiene que salvar a la cama. Nerón, Nerón. No me vas a dar como yo consumir. Nerón, Nerón, Nerón. Hola, chicos, suscríbanse al canal. Porque si no, los voy a matar. Háganle caso a mi perro. Listo, Nerón, casi ya se pide y se mató. Listo. Nerón. No, Nerón. Ahora me voy a empezar a poder. Porque me levanté las patas. Y yo creo que es igual. Pero me levanté la pata para él. ¡Ah! Mateo. Lo que se nos espera. Lo que no se espera. Lo que no se espera. Nerón, que olor es mi hada, boludo. Mateo, vos entraste a esta casita chiquita. Ay, me asusté. Porque estaban los desplash. Entonces dije, alguien entró acá y no fue Mateo. Una llama, una llama, a ver que te engaño, a ver que te cloro. Sí, a mí. Una llama, una llama. A ver que sí, a mí. ahora que lo pienso los chicos no pueden escuchar lo que está pasando en la play chicos este video no va a tener nada de vista seguro va a ser el video con una vista chicos por favor necesito que tenga vista quiero un video que tenga mil vistas aunque sea les pido una vista no, una vista no a mil por lo menos no se que pase los los 48 no tío que pase yo me estoy en Villa Viñedo no estoy matando su frente no no hola buen día ah bueno chicos mi primo es un volumen ah no me pico un volumen sí pico mora no 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 Hay gente, hay gente, hay gente Mateo, hay gente, vení Muerto uno Cago Bueno chicos, estamos en el autobús Se cayó el teléfono, atención, atención Atenti, se cayó el teléfono Ahí está, hola chicos No es real Hace ya tiempo Hace ya tiempo me hice cacones Bueno chicos, la vaca Lola se murió Ah, cualquiera de Messi Vale, le han seguido cuatro mezqueteros Tenemos una foto de Messi De Messi, de mi ser De mi ser, me sirve De mi ser, me choqué con un cohete Ay Mateo, te muero Mateo, estoy con uno de vida Mateo, asuda a mí Mateo, hombre, huido Mateo, por favor Mateo, no está malo Mateo, me tengo bien Mateo, sos un nuevo petón Sos un nuevo petón Escucho más Mateo, con ocho de vida Me acabo de matar a uno Necesito la asuda más grande Del universo Mateo, mira mi vida Yo me dejo la pistolita para siempre Me lo maté con la pistolita Si fuera con la escopeta lenta Yo estaría más muerto Más malo era Si me pongo a disparo La más Ya Si me pongo Ay, dispare sin pedo Yo también estaría necesitando Una escopeta Ya no estaba adentro Si es real Hace ya mucho Ay, me picó una Me picó un mosquito Que suelta La palabra Palabrín, tío Ah, chicos Chicos Parece que era ese filtro y pase Y es de los dioses y diegos Puede ser Eso dicen Por eso puede ser Eso dice Un bot Qué rico, ¿no? Me picó un mosquito Oí Oí Chicos Mi primo se ha cantado Yo me canté Bueno, yo no me canté Nada Son Yo Mi primo Escucho un cofre legendario Acabo de encontrar un cofre legendario En mi cara Ahí yo sigo explicando Chicos Uuuu Mira, la escopeta automática morada Bueno, chicos Como les decía Mi primo Se Se Cantó De la bóveda Cerra la boca Se Se Cantó De la bóveda El arma mítica Y El arma mítica Y la escopeta Atorada Atorada La escopeta Atorada Mateo Pará Loco De miedo ¿Y qué estoy haciendo? Bailando Ahora No es real Se ha muerto Ay, bueno Lo demás Para mí Y odio Cuando me pica Todo el cuerpo Un mosquito Me pica Los mosquitos Ay, ay Ay, me lo robo Ay, los mosquitos Los mosquitos Me están devorando Miren cómo abro la bola Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Y todavía está Y el otro Para mí Y Y Y Ay, mirá Más Tuna mierda Ahí arriba El mío Me picó Me picó Un mosquito ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Me están Me están devorando El mosquito No viene No viene Yo más Y no Y la pongo Ajo un poquito Cada otro Y viste Ay, me demoró Un mosquito La puta madre Ay, me pica Todo el cuerpo No aguanto Más Quiero llorar Quiero reír Quiero llorar Quiero sufrir Quiero gritar Ah A ver Voy, voy, voy No es No es No es No es No es No es Ay, casi No es Qué negros Ah Y bueno chicos Eso fue todo el video de hoy Porque ya se está haciendo largo Y bueno Nos vemos en el próximo video Bye Bye